Con la intención de buscar nuevos talentos y consolidar la práctica del karate en la comunidad, el cienfoguero Anidael Cárdenas Chacón hace una década promueve la práctica de este deporte desde edades tempranas en la escuela primaria José Mateo Fonseca de la ciudad de Cienfuegos. Ya es una tradición acá en esta escuela y creo que es difícil que los niños pasen cerca de nosotros y no quieran hacer karate, ya es difícil porque ya llevamos varios años con esta práctica aquí en la escuela y es un hábito. De lunes a viernes, desde las 3 y hasta poco más de las 5, los pequeños cumplimentan el programa de preparación para adquirir los conocimientos técnicos y tácticos del deporte. Para mi profesor sí es bueno enseñarlo. Me siento contenta y cada vez que estoy bravo, me siento malo a algo y el karate me relaja. El karate me gusta mucho y por eso lo amo mucho. Y el profesor Anidael es su recuadro con todos los estudios. A una década de iniciado el proyecto de la práctica del karate en la escuela primaria José Mateo Fonseca anualmente se mantiene una cifra superior a los 30 estudiantes con un aporte significativo de ellos a la escuela de alto rendimiento José Agostini Villasana de la provincia. De este proyecto también hay medallistas en torneos por invitación. Experiencia extendida a otros combinados de la provincia sobre la que volveremos en un próximo reporte. Desde el Sinfogo Primitivo González, Noticiero Nacional de Puerto Rico.